Tumbado en el hospital de veteranos con un agujero que me atravesaba la vida, empecé a soñar que volaba. Era libre, pero tarde o temprano siempre hay que despertar. La mujer solo estaba con Jake para ser su maestra, pero por el tiempo compartido, las experiencias vividas y los momentos juntos, ambos se fueron volviendo más cercanos al punto de hacer que esta relación se convirtiera en algo más que una simple amistad, debido a que entre ellos dos surgió amor. Sin embargo, este sujeto, quien en realidad es un humano, tiene intenciones oscuras. Está inmerso en el mundo de los navis para aprender de ellos y después traicionarlos, cosa que está por destruir el corazón de Neytiri y por poner en riesgo a toda una especie. Jake ha sido reclutado para el programa de avatares luego de la muerte de su hermano gemelo, un científico originalmente seleccionado para la misión. Jake es un ex-marine parapléjico, pero aún así acepta la misión. Todo este programa de avatares es liderado por la doctora Grace, una mujer de difícil carácter, el cual se hace evidente al conocer a Jake. Él intenta saludarla, pero ella lo rechaza diciendo que quería a un científico, no a un ex-militar parapléjico. Jake le responde lo que hace enfurecer a la doctora, quien busca a Selfridge, hombre responsable de supervisar la extracción de un valioso mineral llamado un Obtainium. Este es el motivo principal por el cual los humanos viajaron hasta Pandora, ya que el valor de este mineral puede alcanzar los 20 millones de dólares por kilo. Así que los humanos llegaron a este planeta para poder explotar sus preciosos recursos. Algo para lo que los humanos somos bastante buenos. Selfridge tranquiliza a la doctora y posteriormente le recuerda que no ha hecho bien su trabajo, ya que las tensiones con los nativos originarios de este planeta han escalado a tal punto que puede que estén al borde de una guerra contra los humanos, situación que podría poner en peligro toda la misión, por lo que tienen que buscar una solución pacífica de manera urgente. Finalmente, el momento del enlace con el avatar llega, por lo que Jake se mete en la cápsula mientras le dice a Grace que jamás se ha enlazado. La doctora le pregunta por qué decidió venir al entorno más hostil que el ser humano conoce sin conocimiento previo. A lo que Jake responde, estaba harto de oír lo que no podía ser. Después de la plática, el hombre entra en la cápsula, cierra los ojos y los científicos ejecutan el enlace neuronal de manera exitosa. Cuando Jake despierta, los doctores le hacen unas cuantas pruebas para ver si las reacciones de su nuevo cuerpo son estables y funcionales. Pero lo que más impresiona a Jake es que en este nuevo cuerpo sí tiene movilidad en las piernas. La emoción y felicidad que esto le causa es tan grande que el chico deja de escuchar a los científicos quienes tratan de calmarlos sin éxito. Y sin pensarlo dos veces, escapa corriendo del lugar hacia un nuevo mundo. No corre porque quiera huir, sino por la emoción que inunda su cuerpo al volver a experimentar la libertad y autonomía. El propósito de los humanos al transformarse en nativos, navis, es simple. Buscan estudiar a los nativos y ganar su confianza para poder explotar los recursos naturales del planeta y sin que los nativos se interpongan en la destrucción de su mundo. Pero los humanos no han tenido mucho éxito en las negociaciones ya que los navis no quieren que nadie toque su hogar. Al caer la noche, Jake junto con la doctora Grace se van a dormir y despiertan en sus cuerpos humanos. Ya en la base, Jake conoce a un piloto de helicóptero llamado Trudy quien le dice que el coronel Miles lo está buscando para tener una conversación muy reveladora. El coronel le dice que piensa que el programa de avatares es una broma producto de los científicos cobardes y cree que la forma más efectiva de lograr esta misión es mediante el uso de la fuerza bruta. Le propone a Jake un trato. Si logra infiltrarse entre los nativos, ganarse su confianza y descubrir sus debilidades cuando regrese a la Tierra, el gobierno financiará una operación para que pueda caminar de nuevo. Siempre y cuando le cuente toda la información que logre recaudar a lo que el chico accede. Jake junto con la piloto Trudy, la doctora y otros compañeros vuelan por Pandora para una misión de reconocimiento. Al inicio todo es precioso y los ojos de Jake quedan maravillados por la cantidad de fauna y lo vivo que se siente este hermoso y verde mundo. Sin embargo, como dijo Selfridge, Pandora es un mundo hostil, cosa que Jake está a punto de entender. Caminan un poco por la densa jungla mientras Jake siente una mezcla de admiración y miedo por todo lo que le rodea, ya que al fin y al cabo es un mundo nuevo con cosas que nunca ha visto. Pero las advertencias de los soldados lo mantienen alerta. En eso, una criatura acorazada gigante les hace frente y la situación se torna tensa. Pero esta tensión termina de explotar cuando descubren que una especie de pantera gigante está a punto de devorar al chico. Este corre por su vida escondiéndose entre las raíces de los árboles y disparando. Pero la criatura es demasiado fuerte, por lo que a Jake no le queda más remedio que saltar hacia un río, dejando atrás a esta pantera, pero también a sus amigos. Por lo que ahora está solo en un inhóspito mundo donde todo tratará de matarlo. Y con todo, no solo me refiero a estas criaturas gigantes, sino que también a los mismos nativos. Esta navi llamada Neytiri lo ha avistado y se dio cuenta de que no es un nativo. Así que ahora está por atravesarlo con su arco y flecha. Se pone en posición mientras el chico no tiene idea de que su muerte se aproxima. Carga, apunta y una pequeña criatura se pose en la punta de su flecha, lo que hace que por alguna extraña razón Neytiri se detenga. La noche cae y los compañeros se retiran del lugar, ya que se torna extremadamente peligroso de noche, por lo que la doctora no cree que el chico sobreviva. Jake escucha que criaturas se aproximan, así que prende una antorcha e inicia una pelea por su vida con unos cachorros de pantera, los cuales quieren hacerlo. La situación se complica muchísimo y cuando está a punto de ser devorado, la misma nativa que estuvo a punto de hacerlo llega a salvarle la vida, matando a una de las criaturas en el proceso. Cuando el peligro pasa, Neytiri apaga la antorcha y termina con la vida de la criatura para no alargar su sufrimiento. Jake intenta agradecerle, pero Neytiri está claramente molesta. Le explica que la muerte de la criatura es algo triste, no un motivo de agradecimiento, y culpa a Jake por ello, diciendo que si no fuera por sus tontas acciones, la criatura seguiría viva. Neytiri se marcha, pero Jake la sigue. Este con sus múltiples preguntas colma la paciencia de la chica, por lo que le dice que se largue por donde vino. Pero en eso, desde el cielo, las criaturas luminescentes descienden para rodear el cuerpo de Jake en un momento casi divino. Estas criaturas en realidad son semillas del árbol de almas, o sea, un árbol sagrado importantísimo para los navis, el cual les permite tener conexión directa con la fuerza máxima del lugar, o sea, una especie de dios. Pero, por desgracia, este árbol está por correr un grave peligro por culpa del mismo Jake. Neytiri queda no nadada por este acontecimiento, el cual toma como una señal divina, por lo que decide llevar a Jake con la gente de su tribu, o sea, los Omatikaya. Este es solo un clan de los múltiples que existen en Pandora, pero como la mayoría, ya están hartos de los humanos. Cuando este llega, es muy mal recibido por los habitantes, quienes lo insultan y le dicen que se largue de regreso al cielo. Los guardias lo escoltan como si fuera un criminal en potencia hasta que llegan con Neytukhan, el líder de toda la tribu y también el padre de Neytiri. Estos se saludan con un tebeo y, posteriormente, la chica le cuenta a su padre que vio una señal de Ewa, o sea, el dios de este mundo. Pero este dios del que les hablo no es un señor con barba que cuida a todos los navis desde el cielo, sino que esta deidad es un concepto muy diferente a todo lo que conocemos. Ewa es una especie de manifestación compleja de la interconexión que existe entre todos los seres vivos de Pandora. En este mundo, todos los seres vivos están conectados por una especie de sistema nervioso del mismo planeta. Todas las raíces de los árboles, todas las plantas, todos los animales y hasta los navis, quienes pueden acceder a esta red planetaria, a los lugares sagrados por medio de sus trenzas, que tienen terminaciones nerviosas que pueden enlazar a estos lugares. El que todo esté conectado nos dice algo sobre este mundo que quiero que recuerdes bien. Cada ser vivo forma parte de un todo mayor, interdependiente y consciente. Por lo que Pandora en sí, junto con todas sus criaturas, plantas y elementos, constituye una expresión viva de Ewa. Y en este sentido, Ewa no es una entidad individual, ni es quien creó Pandora. Ewa es Pandora. Es toda la red interconectada a las conciencias de los seres que la habitan y sus interacciones. No existe diferencia alguna entre creador y creación. Pero esto no solo pasa en este mundo fantasioso, sino que en la vida real puede que esté sucediendo lo mismo. Lo que cambiaría por completo la forma en la que entendemos al mundo. Y sobre todo, adiós. Al final de este video, te cuento. En eso la madre de Neytiri entra en el lugar para decir qué hacer con la vida de Jake. Esta mujer es muy importante ya que es la líder espiritual de la tribu e interpreta la palabra de Ewa. Es decir, algo así como una sacerdotisa. Jake le explica que está aquí para aprender sobre la cultura de los navis. La sacerdotisa, de manera hostil, le comenta que ya le han intentado enseñar a gente del cielo, pero su experiencia le dice que no se puede llenar una copa que ya está llena. El chico le explica que, a diferencia de los anteriores, él no es un científico, sino que es un guerrero. Y como es el primer guerrero del cielo que se encuentran, deciden que es importante aprender de él. Por lo que la sacerdotisa le encomienda a su hija la tarea de enseñar más sobre la vida de los navis. Neytiri odia esta idea, pero no le queda más remedio que aceptar. La primera noche convive un poco con la comunidad y se va a dormir en una especie de hamaca. Mira a su ahora maestra, cierra los ojos y cuando los abre, despierta en su cuerpo humano. La doctora está feliz de verlo y lo felicita por mantener el avatar a salvo. Posteriormente, el chico les cuenta a todos que lo han elegido para ser prácticamente un miembro de la familia, por lo que ahora los hombres de la base empiezan a respetarlo. Al enterarse de que el plan avanza con éxito, Selfridge le da más instrucciones. Necesito que averigües lo que esos simios azules quieren. Le explica que ya intentaron convencerlos con educación, medicina y hasta carreteras, pero estos prefieren el barro. Y necesitan saber lo que quieren porque necesitan negociar con ellos ya que debajo de su hogar, es decir, un árbol gigante en el cual duermen y coexisten todos los cientos de miembros de la tribu. Debajo de ese árbol está la mayor reserva de ese valioso mineral, lo que se traduce en potenciales trillones de dólares. Pero para extraerlos hay que destruir el hogar de los Omaticaya y seguramente asescarlos. Le revela que tiene tres meses para encontrar algo con lo que puedan convencerlos para que se vayan. De no ser así, el coronel le jura que los echarán con violencia, cueste las vidas que cuesten. Selfridge aclara que ya no le importa la opinión pública ya que el no reportar ganancias es peor que una mala nota. Así que Jake se compromete a cumplir con el objetivo. Creo que todos ya nos dimos cuenta del desprecio e indiferencia que el coronel y Selfridge tienen por los navis y en general por todo Pandora. A mí me parece que estos dos personajes en realidad son una representación de dos de los mayores males que aquejan a nuestro planeta, los cuales poco a poco han ido causando su destrucción, no solo del planeta, sino de todos los seres que la habitan, incluidos los humanos. Estos dos grandes destructores son, primero, el imperialismo, encarnado por el coronel, y segundo, la ideología capitalista salvaje, encarnada por Selfridge. Así que vamos por partes. El coronel como personaje tiene una clara necesidad de violencia, lo cual posiblemente es el resultado de su visión del mundo y su marco ético profesional. Recordemos que es un veterano de guerra que ha servido para el ejército durante toda su vida, por lo que ve la violencia como una herramienta necesaria para alcanzar objetivos específicos. Esto, en esencia, es imperialismo, una práctica mediante la cual un país extiende su poder y dominio sobre otros países o territorios, generalmente para explotar sus recursos y a sus pobladores, casi siempre haciendo uso de la colonización y el uso de la fuerza militar. Y si esto te suena a muchos episodios antiguos y recientes bélicos en la historia de Estados Unidos, es porque este país ha sido la cabeza de esta práctica. Lugares como Filipinas, Hawái, Puerto Rico, Afganistán, Vietnam e Irak han sido lugares con los que este país ha arrasado muchas veces con el fin de enriquecer a su propia nación. Ahora vamos con Selfridge. Esta encarna el otro gran mal que aqueja hoy por hoy al planeta, la ideología capitalista salvaje. A diferencia del coronel, cuya necesidad de violencia se arraiga en una mentalidad militarista, la motivación de Selfridge radica en el éxito económico y la maximización de ganancias para la corporación en la que trabaja sin importar el costo ambiental o cultural para Pandora y sus habitantes. Esto nos habla de una desconexión con las consecuencias morales de sus acciones. Con lo del otro gran mal que está destruyendo nuestro mundo, o sea, el capitalismo salvaje, no me refiero al modelo económico, sino a la ideología que prioriza el crecimiento económico y la acumulación de capital por encima de cualquier otra cosa, lo que provoca que se termine viendo al otro, a los recursos y hasta a los propios seres humanos como un medio y no como un fin en sí mismo. Porque tanto en la película como en nuestro mundo, quien cree que el dinero puede hacerlo todo hará cualquier cosa por conseguir dinero. Dos de los principales antagonistas de esta película y también de nuestro planeta. La misión oficialmente da inicio y como primera enseñanza de Neytiri, esta le muestra a Jay cómo montar lo que parecen ser una especie de caballos. Le enseña que tanto él como las demás criaturas tienen una forma de conectarse físicamente. En el caso de los navis, es una trenza, la cual tiene terminaciones nerviosas que se enlazan con las de las otras criaturas. A través de esta unión, los navis pueden sentir y comprender las emociones y pensamientos de los animales, lo que facilita una armonía entre ellos y el mundo natural. Es como si se volvieran un solo organismo que actúa con una sola mente e intención. Pero Jay no es muy bueno en sus primeros intentos, por lo que termina en el suelo, lo que le causa a su maestra una mezcla de diversión y ternura. Las lecciones continúan y ahora Neytiri le enseña a Jay con unas gigantes criaturas voladoras llamadas banshees. Esta le explica que cuando haces un vínculo con estas, el banshee volará con un solo cazador toda la vida. El navi debe elegir a la criatura y la criatura debe elegirlo a él. Posteriormente le da una demostración de lo que estas cosas son capaces de hacer, lo que deja a Jake sorprendido y un poco más maravillado por el nuevo mundo en el que se encuentra. Neytiri también le enseña a disparar con arco y flecha, a hablar el idioma, a moverse mejor por el denso bosque y a apreciar el resto de seres vivos que se encuentran en él. A moverse por el agua, a montar mejor y a beber de lo que la naturaleza les brinda. La emoción por descubrir un mundo nuevo, tener experiencias nuevas y sobre todo seguir usando las piernas que en su cuerpo humano no tiene, hace que Jake ya no quiera estar en el mundo real, por lo que en ocasiones hasta olvida comer. Lo que sí hace mucho en su cuerpo humano es compartir sus experiencias con los científicos y ahora amigos. Entre estas pláticas, Jake le cuenta que los navis usan mucho la expresión Te veo. Con esto no se refieren a ver la superficie, sino algo mucho más profundo. Todas estas experiencias hacen que poco a poco Jake empiece a ver el bosque a través de los ojos de los habitantes de Pandora y mientras las lecciones continúan, ambos se van volviendo cada vez más unidos. Por momentos incluso podemos apreciar que llega a ver química, pero la chica la reprime rápidamente. Pero Jake aprende algo aún más importante, la manera de pensar de estos seres. Aquí quiero que prestes atención porque esto es de lo más importante. Neytiri le explica que existe una red de energía que fluye a través de todos los seres vivos. Creen que toda la energía se nos es prestada cuando nacemos y el día en el que nuestro corazón deje de latir, tendremos que devolverla. Como una de las últimas enseñanzas, su maestra le enseña a cazar. Jake acierta la flecha y le da un final rápido e indoloro a la criatura que los alimentará diciendo las siguientes palabras Hermano, te veo y te doy las gracias. Tu espíritu se va con agua y tu cuerpo se queda para formar parte de nosotros. Creo que este es el momento perfecto para hablar de Dios, pero el Dios de Spinoza. Spinoza fue un filósofo que desafió la idea del Dios como la conocemos ya que tenía una visión panteísta del mismo. Para él, Dios no era un ser trascendente con características humanas, creador del universo y aparte de él, sino que Dios era la naturaleza misma. Según su filosofía, todo lo que existe viene de una sola sustancia, la cual es infinita, eterna y causante de sí misma. Y esa sustancia es Dios. Todo lo demás que existe en el universo no son más que diferentes modos de esa misma sustancia. El tren de pensamiento de Spinoza radica en que si Dios es perfecto, autosuficiente y todopoderoso, no hubiera necesitado una creación. Porque un creador separado de una creación significaría que el creador tuvo la necesidad o el deseo de una creación, lo que indica una falta. Por lo tanto, para Spinoza, la única forma de concebir a un Dios todopoderoso, autosuficiente y causa de sí mismo, que no está atravesado por la falta, es si la creación y Dios fueran lo mismo. Y aquí te dejo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagínate que eso a lo que llama Spinoza sustancia es lo que conforma a los átomos. A su vez, los átomos conforman todo lo que existe. Todo está hecho de la misma sustancia, por lo que todo lo que vemos no ha sido creado por Dios, sino que todo es una parte de Dios. Este no creó todas las cosas. Dios es todas las cosas, solo que manifestado en diferentes modos. Las hormigas, las plantas, el agua, cada piedra, cada insecto, la naturaleza e incluso tú y yo somos diferentes modos de una misma sustancia. Somos diferentes modos de Dios. Los navis ven a Pandora y se ven a sí mismos de una forma similar. En el mundo de Pandora, Ewa o Dios o la sustancia no es un Dios que existe por separado del mundo natural. En cambio, Ewa está presente en todas partes del planeta, formando parte de cada criatura viviente, planta y elemento del ecosistema de Pandora. Esto es como decir que Ewa es cada parte de la vida en Pandora, incluyendo a los mismos navis. Y la conexión entre estas partes se ve de manera casi literal mediante las raíces de los árboles de todo el planeta, los árboles sagrados y las trenzas de los navis, los cuales pueden unirse a más seres vivos. Ver el mundo de esta forma hace que los navis tengan un profundo respeto por todos los seres vivos que los rodean y por la naturaleza en general. Por eso no dominan su mundo ni lo explotan, sino que coexisten con él. Ya que al fin de cuentas, todo es Dios, todo es Ewa y como todo está interconectado, afectar una parte es afectar el todo y por lo tanto a uno mismo. Por el contrario, los humanos tenemos una visión antropocentrista de nuestra existencia. Creemos que somos el centro del planeta y que todo lo que habita en él existe para servirnos a nosotros, lo que ha causado que convirtamos a la Tierra en un infierno para todas las demás especies que la habitan. Pero los navis son opuestos. Ellos, a diferencia de los seres humanos, no se sienten en el centro del mundo, solo se ven a sí mismos como una pequeña parte que conforma un todo. Entienden que ellos no vinieron a este mundo, sino que surgieron de él. Natiri decide que Jake está listo para enfrentar la prueba que todo joven cazador debe superar, la de montar un banshee. Para esto, Jake es llevado junto con otros jóvenes a una zona de Pandora en donde las piedras y montañas flotan, formando una especie de islas voladoras y creando paisajes hermosos, lo cual deja a Jake maravillado. El chico intenta domar a su banshee y después de casi ser asesinado por él mismo, logra montarlo y estabilizar el vuelo, lo que llena de orgullo a su maestra. Aunque más que maestra, parece que la relación de estos dos se está convirtiendo en algo más especial. La chica se monta en su criatura y alcanza a su amigo, regalándole una sonrisa llena de orgullo por todo lo que ha logrado. Ambos pasan bastantes días conectando aún más, riendo y recorriendo los aires, sobrevolando lugares hermosos como el Árbol de Almas, el lugar más sagrado para esta tribu. Incluso vive en una experiencia cercana a la muerte cuando un poderoso banshee, apodado como la última sombra, intenta devorarlos, pero afortunadamente ambos logran salir con vida, compartiendo un momento íntimo e inolvidable. Sin embargo, recordemos que Jake les guarda un secreto a los navis. Él está en Pandora, transformándose en uno de ellos con el objetivo de recabar información para poder destruir su mundo. Durante todo este periodo de adaptación e investigación, Jake había estado informando a la corporación todo sobre estos seres. Estos informes eran bastante frecuentes al inicio cuando Jake aún no exploraba Pandora. Les dijo al coronel y a Selfridge en dónde habitaban, cómo se comportaban y hasta por quiénes se conformaba el clan. Pero ahora que se ha enamorado de este mundo y también de Neytiri, se está por enfrentar un dilema extremadamente complicado. Ha pasado tanto tiempo usando su avatar que la idea de su cuerpo se ha invertido. Para él, ahora Pandora y su avatar se sienten más como el mundo real y su cuerpo humano es tan solo un sueño gris, frío y en el que sus piernas no le responden. El planeta de Pandora y la comunidad que ha descubierto dentro es tan hermoso que si fuera solo por Jake jamás saldría, pero para su desgracia, siempre hay que despertar. Tiene una reunión con el coronel, quien le dice que el periodo de los tres meses ha terminado y que gracias a toda la información que ha recabado, ahora podrán usar la violencia para conseguir el valor de su mineral. También le revela que gracias a su cooperación, el coronel cumplirá su palabra y cuando regrese a la tierra, le regalarán una operación para que recupere sus piernas. Pero a estas alturas, eso es lo que menos le importa al chico. Jake le regala una falsa sonrisa y para ganar algo de tiempo, le pide al coronel unos cuantos días más debido a que están por celebrar la ceremonia en la cual convertirán a Jake oficialmente en un omatikaya. El hombre le dice que de esta manera podrán confiar más en él y así podrán negociar mejor la recolocación del árbol hogar. El coronel se enfurece, pero aún así termina aceptando. La ceremonia llega y todos los nativos unen sus manos alrededor de Jake, convirtiéndose en una sola entidad y dándole la bienvenida a su nueva familia. Por la noche, Neytiri lleva a Jake hasta un lugar especial, el árbol de las voces. Este es un árbol en el que viven todas las almas de los antepasados y si se enlazan con sus lianas y entran a la red interconectada de conciencias, pueden llegar a escuchar a los antepasados. Este lindo momento rápidamente se torna en algo romántico y ambos declaran su amor el uno por el otro. Se sientan un momento para enlazarse en una sola conciencia y la situación escala a un momento tierno e íntimo, en el que quedan sellados para toda la vida. Sin embargo, tarde o temprano hay que despertar. Y cuando la hora de hacerlo llega, todo cambia. A la mañana siguiente, Neytiri se percata de que los bulldozers han entrado y están destruyendo la zona del árbol de las voces. Jake trata de detenerlo, destruyendo las cámaras, mientras Neytiri observa desde lejos cómo la vida de su mundo es asesinada. Del otro lado de la pantalla están Selfridge y el coronel, quien al darse cuenta de lo que Jake está haciendo, basta la cápsula para intentar desconectarlo. La tribu teme por su hogar, por lo que empiezan a organizarse para contraatacar a los humanos. Jake los interrumpe para advertirles que será imposible ganarles, pero en eso es desconectado por el coronel y en consecuencia su avatar pierde la conciencia. El coronel lo golpea y lo traslada hasta la base central, en donde tanto él como la doctora tratan de detener todo esto. La mujer explica que el lugar que destruyeron era un lugar sagrado, no obstante Selfridge se burla diciéndole que son inventos paganos de seres ignorantes. Grace le hace frente y le revela que no se trata de algo fantasioso, sino que los estudios que han hecho durante años han encontrado que la biología de la selva tiene vida propia. Todo Pandora tiene una comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles, algo así como una red neuronal, por lo que todo el planeta es una especie de ser único gigante. Pero a pesar de esta explicación, Selfridge, cegado por el dinero, se burla de la doctora, minimiza su explicación y da la orden de proceder con la invasión. En eso Trudy interrumpe y le revela a los chicos que el coronel se dirige a atacar el árbol madre, o sea, el hogar de la tribu. Así que nuestros protagonistas convencen a Selfridge y este les da una hora para que al menos Jake pueda convencer a los nativos de evacuar la zona y de esta manera reducir el número de potenciales fallecidos. Jake se enlaza e intenta dialogar con la tribu, pero algo trágico sucede. Estos se dan cuenta de que Jake siempre supo las intenciones de los humanos en Pandora y nunca hizo nada para detenerlos, convirtiéndose así en un cómplice más, lo que le destroza el corazón a Neytiri. El hombre les dice que cambió y se enamoró, por lo que ahora trata de ayudarlos, pero ya nadie confía en él. Lo capturan junto con Grace y ambos son amarrados mientras el resto de nativos se preparan para liberar la batalla. Pero cuando las naves del coronel llegan, los arcos y flechas de los navis no les hacen ni cosquillas a las máquinas de destrucción del coronel que arrasan con todo a su paso. La sacerdotisa libera a Grace y a Jake rogando por ayuda, pero estos no pueden hacer mucho más que apoyar a huir a los navis. Al mismo tiempo que su hogar, ese ser vivo gigante y seguramente más viejo que el tiempo, cae hecho una bola de fuego y astillas. En el ataque, el padre de Neytiri fallece y muchos miembros del clan quedan malheridos, por lo que buscando un refugio se cobijan en el último lugar que les queda, el árbol de las almas. Jake junto con sus amigos son puestos en prisión, pero un científico en conjunto con Trudy los ayudan a escapar del lugar. El problema es que el coronel se da cuenta y trata de detenerlos, hiriendo de gravedad a Grace en el proceso. Nuestros protagonistas se alejan volando mientras tratan de mantener viva a la doctora. Una vez que llegan a un lugar seguro, instalan un módulo provisional con cápsulas y Jake se enlaza con una sola misión, salvar a Pandora. Para esto recuerdo una antigua leyenda sobre un guerrero legendario que logró domar a la última sombra, el Banshee temido y respetado, criatura que casi nadie había podido volar. Esta hazaña le permitió unificar a las tribus de Pandora, convirtiéndolo en una figura de gran importancia y respeto. Jake sabe que esa criatura es un símbolo de liderazgo y la unión en tiempos de crisis, así que Jake decide emprender la misma hazaña para revivir la leyenda en él mismo y así poder convencer a los clanes de unir fuerzas para luchar contra los humanos. Astutamente lo ataca desde las alturas y logra montarlo. Acto seguido, va hasta el árbol de las almas dispuesto a ayudar al pueblo, pero antes de empezar, les dice que su amiga Grace necesita ayuda ya que está muriendo. Todos los omatikai unidos ejecutan un ritual para poder pasar la conciencia de Grace de su cuerpo humano al avatar. Una especie de miselio empieza a envolver a los dos cuerpos y cuando finalmente creen que lo han logrado, se detienen para permitirle a Grace exclamar sus últimas palabras. Esta dice, Jake, estoy con ella. Ella es real, refiriéndose a Ewa. Y después de esta frase, regresa a ser parte de Ewa, devolviendo la energía prestada y disolviendo su conciencia en la infinita red de vida de Pandora. A la mañana siguiente, Jake reúne a todos los clanes navis que habitan en Pandora para unir fuerzas contra el enemigo que amenaza su mundo, logrando convencer a múltiples guerreros de pelear por la causa. Pero el coronel también reúne a sus hombres y se prepara para la batalla definitiva. Una noche antes de que el infierno se desate, Jake se enlaza con Ewa para implorar algo de ayuda y ahora sí, con todo listo, los navis salen a defender su planeta. No obstante, recordemos que Ewa es todo el sistema de Pandora, toda la red de vida interconectada, lo que incluye a los mismos nativos. Por lo que podemos decir que no es que los navis estén defendiendo a Ewa o a su planeta, sino que es el mismo planeta defendiéndose a sí mismo. Las tropas del coronel salen por tierra y por aire, pero los navis también tienen tropas en todos los terrenos y es así como esta feroz batalla de inicio. Esta es salvaje y con muchas bajas de ambos lados. Los nativos dan lo mejor de sí, pero el poder de fuego de los humanos es demasiado avanzado y poco a poco el ejército navi se va debilitando. Su Tei, uno de los mejores guerreros, cae en batalla. Uno de los mejores amigos de Jake también. La nave de Trudy explota y Neytiri es herida. En eso, las criaturas de Pandora salen del bosque y bajan desde el cielo para equilibrar la balanza. Jake logra detener la nave nodriza y derribar al coronel, quien logra salvarse de milagro ya que entró en uno de los robots. No obstante, este aterriza al lado de los centros de conexión, lugar en donde se encuentra el cuerpo humano de Jake, por lo que ahora este corre un gran peligro. En el suelo enfrenta a Neytiri, pero el coronel logra eliminar al animal que montaba, lo que la deja atrapada debajo del cuerpo. En eso llega Jake para combatir y este logra dejar inservible el robot, pero el coronel se coloca una máscara de oxígeno y acierta un golpe sobre las cápsulas en las que Jake se encuentra. Su avatar empieza a tener problemas y la situación en su cuerpo humano está en un estado tan crítico que el avatar termina perdiendo la conciencia. Pero, cuando parece que todo está perdido, Neytiri clava un par de flechas en el pecho del coronel, dejándolo fuera de combate. Mientras tanto, Jake sale de la cámara para tratar de alcanzar la máscara de oxígeno, pero el aire se le acaba, cae al suelo y empieza a colapsar. No obstante, la chica entra y se la coloca, permitiéndole respirar y también salvándole la vida. Cuando Jake se estabiliza, exclama con un profundo cariño. Te veo. Lo que llena el rostro de Neytiri de lágrimas para después devolverle el gesto. La expresión, te veo, es más como un veo dentro de ti. Te reconozco. Es una muestra de respeto y empatía hacia los otros seres vivos. Y ahora, un gesto de amor hacia Jake. Antes de contarles en qué termina esta historia, quiero contarles algo que no les mencioné al inicio. La película transcurre en el año 2154, un año en el que la Tierra ya ha agotado sus recursos naturales y se encuentra en un estado de catástrofe ambiental. Ese es otro de los motivos por los cuales los humanos van a otros planetas a extraer sus recursos, ocasionando que el planeta que explotan sufra el mismo trato que dejó a la Tierra en condiciones precarias. Hoy, en pleno siglo XXI, lo que tiene más potencial de causar una desgracia a nivel global somos nosotros mismos. El mundo entero está sesgado por una visión antropocentrista. Es decir, que los humanos nos consideramos el centro y medida de todo el planeta, priorizando las necesidades y deseos humanos sobre el bienestar del resto de los seres vivos y los ecosistemas, muchas veces con el fin del crecimiento económico feroz. Pero, puede que a lo lejos se esté empezando a ver un cambio de paradigma propuesto por varios intelectuales, uno de ellos, el filósofo y sociólogo Bruno Latour. Te lo voy a explicar y vas a ver cómo se conecta con todo lo que hemos visto. Latour argumenta que las crisis ambientales actuales, causadas en su mayoría por el impacto ambiental del hombre, demuestran claramente la insostenibilidad de nuestra visión antropocéntrica. En su libro, ¿Dónde aterrizar?, Bruno nos cuenta que durante muchos años el hombre creyó que el planeta Tierra era el centro del universo. Pero con el tiempo descubrimos que esto no era así, sino que, al igual que otros planetas, la Tierra gira alrededor del Sol. Esto cambió la manera de entender nuestra existencia por completo y desafió siglos de creencias establecidas. Tuvimos que reconocer que los humanos no somos el núcleo alrededor del cual gira la Tierra. Más bien, somos uno de los muchos componentes de un sistema. Además, por 1970, un hombre llamado James Lovelock propuso una idea que supuso un cambio de paradigma al mismo nivel de Copérnico, descubriendo que la Tierra no era el centro del universo. A esta teoría le puso Gaia y sostiene que la biosfera terrestre, que incluye todos los seres vivos y su interacción con la atmósfera, los océanos y la Tierra, es una especie de superorganismo que actúa de manera coordinada para regular las condiciones ambientales. Aquí todo influye, desde el micropláncton de los océanos, la selva amazónica y hasta las abejas. Todos los organismos influyen en la regulación de Gaia, la afectan de manera activa y mantienen su estabilidad. Algo así como EIWA y todos sus organismos en Pandora. Quizás Spinoza no estaba tan alejado en su concepción de Dios. Ahora, ¿por qué esto es un cambio de paradigma similar a cuando se descubrió que la Tierra no era el centro del universo? Bueno, porque implicaría aceptar que el humano no es el centro de la Tierra, sino que es una variable. Implica reconocer nuestra interdependencia con todas las formas de vida y procesos naturales del planeta. Comprender esto puede ser complicado porque nos obliga a replantear nuestras decisiones y acciones, reconociendo que al dañar al planeta, en última instancia, nos dañamos a nosotros mismos. Ya que, recordemos, no venimos al mundo, sino que surgimos de él. El mundo no es nuestro y la naturaleza no está para servirnos. Nosotros somos parte del mundo. En esencia, somos diferentes manifestaciones de una misma sustancia. Creo que integrar realmente esta perspectiva a nuestra forma de pensar puede que nos permita ver más allá de las divisiones artificiales entre nosotros y el otro, o lo otro, entendiendo que somos seres dependientes de todo lo que nos rodea y parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esta manera de ver el mundo me parece que puede ayudar a tener una ética más orientada al cuidado y respeto mutuo, que es esencial para la supervivencia y prosperidad de todo el organismo al que llamamos hogar, nuestro planeta. Al final, los navis logran ganar la guerra y expulsan a los humanos de Pandora. Días después, se hace un ritual bajo el árbol sagrado para traspasar la conciencia de Jake de su cuerpo humano a su avatar, en el que Neytiri le da un beso. Durante su lucha por salvar a Pandora, Jake llegó a amar a Pandora, a sus habitantes y también la existencia que había forjado en su forma avatar. Hasta el punto de sentir que esa realidad era más auténtica que su vida pasada como humano. Toda la guerra que libró para salvar a su nuevo mundo y todo por lo que tuvo que pasar se sintió más como una pesadilla. Pero, como toda pesadilla, tiene un final, ya que tarde o temprano siempre hay que despertar.